Este es el del 86, este es el del 85, este es el del 88, del 90, no pues del 85, vamos a empezar con el del 85, vamos Ok, no es el primero, sí, pero a ver, a ver, a ver, vamos a verlo Ok, si tiene, literalmente es el nivel 1, pero con otros gráficos Ya, por favor, en serio No puedo creer que haya muerto ahí nomás, haya, literalmente aparecí y morí Ok, ahí tenemos el primero en Go Toma Toma Oh man, el primero pero con otros gráficos, man, que te puedo decir, está, se ve interesante, está muy bueno Mira, tiene la vida extra y todo, muy increíble, toma, toma, toma Y, oh, y ahora tenemos este poder Oh increíble, no, de verdad, te juro que, te juro de verdad Me voy con este de acá, con este, a ver, a ver Man, este es el, el, a ver, pero muérete Ok, no es, el primer nivel no es difícil, es el más fácil de todos Así que a quien vamos a engañar Y, pa Vamos, 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 vamos Mira, hace como, mira, mira, como entró el castillo Míralo tú, eh, como una selfie Quiero esa moneda Quiero esa moneda Tengo que matar a este Quiero esas Voy literalmente a saltarme todo el mapa Acá rompo esto de arriba, rompo lo de arriba Rompo esto, rompo esto, rompo, no, espérate Rompo esto Y rompo, y rompo Y ya Me voy Jódanse Yo me salto todo, amigo ¿Qué te puedo decir? Me voy hasta el nivel Dos Tres o cuatro Vámonos al nivel Será mucho Ya, nos vamos nomás Oh, y este cabrón Cómo lo odio, por Dios Cómo odio a ese Te juro que yo lo odio Lo odio a ese Odio a ese desgraciado Disculpa Quiero vengarme Te juro que este cabrón Era muy pesado conmigo en el Mario original Cómo odio a este, por Dios Cómo lo odio No lo puedo expresar el odio que le tengo a este tipo Te juro que este nivel me jode mucho Quiero matarlo No, no quiero No, mira No me voy a pasar el nivel Quiero matarlo Quiero destruirlo Quiero destruir esa nave Que es la que maneja este Pero ya, po Ok Necesito matar a ese Vete No, po No, po Tengo que salir Ahí está, ahí está No No No, no, no No Ya, po Déjame agarrar Man, está tirando mucho Se pasa Ay, ay, ay Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Yo voy tranquilo De la nada Pío, blanco Ay, ay, calma Si no hay Acá ni un hongo No vale la pena Nunca valió la pena abrirlo esto No hay nada Nunca valió la pena abrirlo Oye Oye Como odio a este Como odio a este tipo No, no, no No, no, no No, no Como lo odio Como lo odio Como lo odio Amigo Yo te odio mucho A ti